¡Wow! No puedo creer que esto esté pasando. Por fin, por fin, el cambio tecnológico que todos buscamos, que todos queríamos. ¡Bienvenidos a Bonus! Les habla Alex, un vídeo rápido y corto. Esto te va a cambiar la vida. Esto es otro nivel. Bueno, déjate explico primero. Déjate explico. Lo que hice, lo que hice para cambiar mi vida en el mundo tecnológico, y va a cambiar tu vídeo también, es lo siguiente. Compré un pino en Navidad, un pino chiquito el cual está secando, y lo que hice fue increíble. Le arranqué las hojitas que están cayendo, las puse en un platito y las molí un poco, y ahora huele a pino, ¿no? Huele a pino. Ya se cuenta que mi cuarto ahora huele a pino fresco. Es como hacer popurri. Es popurri natural, ¿no? Esto cambia tu vida. Ahora cuando usas tu tableta, ¡guau! Todo huele a pino. Genial, genial, genial. Mi vida ha cambiado. Tu vida va a cambiar también. Estos señores se llaman clickbait y creo que te has enojado, ¿verdad? Creo que te sientes tonto al ver esto. Sin embargo, el título del vídeo te hizo verlo, ¿verdad? Cuando alguien hace esto, cuando alguien utiliza ese tipo de clickbait para llamar tu atención, te está faltando de respeto. Yo te acabo de faltar respeto al asumir que la única manera en la que tú verías este vídeo, tú, mi suscriptor, verías este vídeo, es usando tu morbo. Tu curiosidad. No tu inteligencia. No dándote un título en el cual te explicar de qué trata el vídeo, no. No diciéndote nada y diciéndote entrar a este vídeo a que lo tengas que ver, ¿no? A que me tengas que dar esa vista, lo que estás haciendo ahorita. Lo están haciendo varias personas y cada que alguien me recomienda ese canal argentino del hombre pez, me acuerdo de eso, ¿no? Así que por favor, dejen de recomendarme esos canales estúpidos. No los voy a ver, y menos cuando le faltan el respeto a sus suscriptores, cuando te hacen ver estúpido al hacer eso, que te considera una persona tonta, que la única manera de ver estos vídeos es con morbo, ¿no? Por favor, dejen de recomendármelo. Y si tú respetas a tus suscriptores, deja de hacer estas idioteses. Paz. 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 Paz.